El plan era caotizar y aparentemente lo están consiguiendo. Señores, el mundo se ha visto sacudido. El mundo, digo, porque lo que está pasando en estos momentos puede ser, no sé si decir justificación, pero sí el preámbulo de algo mucho más macabro que pueda darse en las próximas horas. Ocurre que el sionismo nuevamente golpeó, esta vez en el Líbano. Israel ha dado un golpe letal en el Líbano. Se habla de miles de heridos, miles de heridos, ocho víctimas mortales hasta el momento, es lo que se está contando, en el sur del Líbano. Miembros de Hezbollah son el objetivo, según lo que se ha informado en el transcurso de las horas, pero hay muchos civiles que han sido dañados, afectados por este efecto colateral. El medio Al-Yazir ha, de hecho, ha explicado y ha dado los pormenores. Esto ha pasado en el sur del Líbano, en los suburbios de Beirut. Una explosión que se le denomina busca personas que tienen teoría un objetivo como tal, pero que se les salió, se les fue de las manos nuevamente a Netanyahu. Señores, es un momento crítico porque veremos cuáles son las consecuencias después de esto. Se caotiza entonces nuevamente el Medio Oriente, nada menos que a menos de tres meses, no, menos de dos meses de las elecciones en Estados Unidos. Es un momento, en verdad, que parece en el que cruzar las líneas rojas es válido, ¿no? Es lo que pareciese. Vamos a desarrollar ese tema, por supuesto, con un invitado de lujo. Él es historiador y analista internacional y un amigo de la Casa de Prensa Alternativa. Estamos hablando, por supuesto, del señor Ariel Pierrez. Ariel, bienvenido a Prensa Alternativa. ¿Cómo estás, Enzo? Con mucha razón atendiendo este tema. Que si bien vamos a ser objetivos, no le agrega dramatismo a algo que ya es horrible. Le agrega una característica de una operatoria, una forma de operar diferente. Pero sí, efectivamente, ocho o nueve muertos, por lo menos a esta altura, y miles de heridos. Recordemos, son esos vipers que se usaban antes de los teléfonos móviles, allá en los años 90. Todos tuvimos algún aparatito de esos que se llevaba en el bolsillo y te mandaba un pequeño mensaje o te pedía que llamaras a alguien. Y eso estaba muy popularizado allí en toda la región del Medio Oriente. Mucha gente lo seguía utilizando por diferentes razones. Porque los teléfonos no funcionan bien, desde ya hay problemas de 3G, 4G, no sé. En segundo lugar, por costo. Y en el caso de algunos militantes de Hezbollah o de algunas de las milicias, porque se consideraba que eran menos hackeables o intervenibles por las metodologías que usan los servicios de inteligencia sionistas y, en realidad, norteamericanos. Esos que hoy están preocupados como meta, que están preocupados con que RT y los periodistas de las cadenas de Rusia hackean y hacen actos, no sé si de terrorismo, no sé ya cómo lo llaman, en los Estados Unidos. Están muy preocupados por eso. Ellos han intervenido, intervienen a todo el mundo, todos nuestros teléfonos celulares están intervenidos, escuchan, en fin, del planeta entero. Por eso de las cerca de 850 bases que los Estados Unidos tienen en el mundo, repartidas por el mundo, 850. Los peligrosos son los rusos, que creo que tienen dos, los chinos, horribles chinos, que tienen una, pero a las norteamericanas hay que agregar unas 150 británicas, unas 100 francesas. O sea que estamos hablando que la OTAN tiene, para así ir rápido, unas mil y pico, mil y pico de bases. También están las noruegas, las suecas, las finlandesas, las australianas, las japonesas, etcétera, de las cuales el 90% son bases dedicadas exclusivamente al espionaje cibernético, a las intervenciones, en fin, a todo lo que tenga que ver con lo cibernético. Y entonces Meta, no me voy del tema, Enzo, no me voy del tema, pero Meta, o sea, Facebook y Zuckerberg, ese señor que es de doble nacionalidad israelí, no sé si tiene nacionalidad israelí, es judío, Mark Zuckerberg es judío, prosionista, dueño de Facebook, de Instagram y creo que de WhatsApp también. Dice que está muy preocupado con que los medios, las televisoras rusas, RT en particular, que tienen operatoria dentro de los Estados Unidos, oficien de espionaje, agencias de espionaje, en vinculación con las agencias de seguridad de Rusia. Como si Meta no las tuviera con la CIA o con la DEA. Además, algunos dicen, algunos dicen que todo eso surgió de Facebook y demás surgió porque así lo quiso el Pentágono. Bueno, en fin, ese sería otro tema. Lo cierto es que, bueno, esta tecnología ha provocado lo que tú acabas de mencionar. Yo no soy un experto en la temática. La información que yo he recibido desde el Líbano es que no se sabe todavía, así es cierta, pero todo indicaría que fueron explosivos montados dentro de algunos equipos y que eso provocó una detonación simultánea, etcétera. Lo otro, hacer detonar por hackeo estos aparatos, no lo sé, puede ser, habría que preguntarle a algún experto. Así como los autos Tesla explotan, porque tienen baterías eléctricas, muchos, dicen que son los chinos, pero los que más explotan son los Tesla. Pero bueno, siempre los chinos, los rusos, son los malos, después vienen los africanos, los latinoamericanos. Los buenos del mundo, los perfectos, los correctos son Estados Unidos y Europa. El resto somos unos salvajes. Pero volviendo al tema, que lo hayan hecho por, no sé, por algún tipo de hackeo, puede ser, pero realmente estos aparatitos, que son muy pequeños, recordemos, medían 3, 4 centímetros por 5, una cosa muy chiquitita, más pequeño que un teléfono celular, mataron a personas. Hay una filmación en la cual hay una persona haciendo una compra y explota eso en su cinturón aquí y lo mata. Entonces es difícil, es difícil creer que la batería de esto, no lo sé. En fin, en todo caso, no agrega dramatismo, como decía, a las barbaridades que los judíos de Israel cometen a diario desde hace 80 años, más o menos, un poco más. Pero masacran niños, bombardean. Hoy las datos era que 35 palestinos murieron en las últimas 24 horas. 35 censados, repertoriados, repertoriados, pero debajo de los escombros no se sabe cuántos más habrán muerto en el día de hoy o estén aún con vida. Entonces, esta gente, como se cree el pueblo elegido, y lo dicen, hay unas filmaciones que yo voy a poner en una transmisión que voy a hacer hoy por la tarde, en directo, donde hay unas, no sé si confesiones, llamarlo, de unos rabinos y de unos líderes judíos, donde dicen, sí, sí, nosotros tenemos derecho a ser matanza, incluidos pequeños, por no decir de otra manera, porque somos los elegidos por Dios y no importa si tienen que dejar de existir niños o quienes sean del otro lado. Nosotros somos la raza superior, recordemos que para ser judío hay que ser hijo de una judía y automáticamente, genéticamente, racialmente, se es judío. Entonces, y nadie puede acceder a esa categoría. Algunos, sí, por conversión, pero los consideran de cuarto nivel. En todo caso, esta gente masacra, bombardea el Líbano, ayer bombardearon Siria, Irak, bueno, Irán hace un mes y medio atrás, y después dicen que ellos tienen derecho a defenderse y que lo que hacen es defender los valores y la democracia de Occidente. Curioso este sistema que tiene esta gente de, ya no digo de burlarse, porque esto no es una burla, esto es una agresión. Estas gentes son definitivamente tóxicos y agresivos, penso. Ese es el tema, ¿no? El punto, claro. Tienes mucha razón, Ariel, cuando mencionas esto de que los hechos catastróficos se han vuelto cotidianos, se han vuelto desgraciadamente en el día a día. No digo que sea normalizado, pero sí, claramente, uno se pregunta, ¿qué es lo que va a sorprender que esto es personajizado? Tú mencionabas un tema interesante, que tiene que ver claramente con asuntos netamente informáticos, tecnológicos. De hecho, Edward Snowden, que es conocidísimo en este mundo tecnológico, hablaba, entre otras cosas, sobre cómo es que probablemente no se tratase de un ataque informático. Él plantea más bien explosiones de vipers que tienen que ver con instalaciones, ¿no? Entre otras cosas, me pregunto si esto tendría que ver como una aclaración a la propaganda sionista, ¿no? Que se habla mucho de cómo Israel tiene esta capacidad de poder, por ejemplo, hackear estos sistemas de vipers y poder generar un colapso en el Líbano, que es un asunto del que se habla y mucho, ¿no? Recordemos, por ejemplo, cuando se habla del domo de hierro, que se vendía como, la invatibilidad, pero claramente se demostró en 2023, en octubre, hace poco, un año aproximadamente, que es que esta invatibilidad era ficción. Ahora, lo que uno se pregunta también, Ariel, es qué capítulo se viene a partir de esto, porque obviamente, como era esperarse, también hay pronunciamientos y afecciones. De hecho, de hecho, se conoce que el embajador iraní que estaba en el Líbano ha sido víctima de este ataque, que no directamente, no ha sido dañado de gravedad, pero está herido. Hablamos de Mottavá Armaní, quien obviamente ha estado involucrado en este fuego y uno no puede olvidar lo de Damasco, lo que fue el preámbulo, aquella respuesta de Irán. Ustedes deben recordar, lo pasó este año, nada menos. La pregunta es, ¿esta nueva atrocidad generará alguna respuesta contundente de Irán, por ejemplo, de Jezuelán, y qué decirlo, pero de Irán como tal? Mira, yo creo que esto no, puedo estar equivocado, esto es un tema muy... Yo creo que Rusia, Irán, China, a diferencia de estos chicos, de estos chicos neoconservadores de Washington y estos psicópatas de Israel, la dirigencia rusa, iraní, China, no actúa de manera impulsiva o emocional. ¿Te acuerdas de Bush, hijo? Le tiraron las torres gemelas y salió a matar, salió a matar. Se puso un cuchillo entre los dientes, se disfrazó de Rambo y se fue a matar. Y como tenía el ejército más poderoso del mundo, las bombas más poderosas y las CNN atrás, y obviamente era amigo de Rambo, se fue y destruyó, mintiéndole a su propio pueblo, al mundo entero, a Naciones Unidas, destruyó Irak, Afganistán, y todo lo que siguió después, Siria, Líbano, Libia, etc. Esta gente no funciona así, no funciona así. Primero tienen otra capacidad cerebral, tienen otra capacidad intelectual, están formados en otra cultura, que es la cultura de lo estratégico. Recordemos, estos señores son herederos de grandes imperios milenarios, los chinos, los persas, los rusos, cambio a los americanos, lo único que han inventado fue la hamburguesa y la Coca-Cola hace 50 años, y creen que son los dueños del planeta, y que lo que ellos hacen, o cómo ven las cosas, o cómo reaccionan, es la única, o es la que va a aplicar todo el mundo. rusos, chinos, iraníes, son muy cerebrales, lo cual no quiere decir que no sepan actuar, saben actuar, pero calculan bien la correlación de fuerzas con sus enemigos, con este caso la OTAN, o los Estados Unidos, las circunstancias, sus propias debilidades, se organizan de una manera diferente. Entonces, yo creo que esto no le va a agregar, no le agrega nada, creo yo, o nada definitivo, a la decisión que entiendo que el eje de la resistencia palestino, encabezado por Irán, Hezbollah y demás, esa decisión que han tomado hace un tiempo, de responderle a Israel y a los sionistas, todos estos judíos fanáticos que están allí instalados de alguna manera y como ellos dicen, de manera dolorosa. ¿Cuándo y cómo? No se sabe. Yo creo que es un dato que no es menor, hay que tenerlo en cuenta, fue el misilazo de ayer o antes de ayer, ya no recuerdo, que lanzó, que lanzaron el ejército de Yemen de Ansarralá que cayó sobre Tel Aviv y no fue un cohete de esos medios artesanales. Fue un misil supersónico, tengo entendido, que cruzó todo el Mar Rojo, nadie lo pudo detener, ni las fragatas francesas, ni las británicas que están allí, ni los aviones supertandar que tiene allí Inglaterra, etcétera, ni Israel, ni Areva Saudita, ni Jordania, nadie lo pudo detener, ni la cúpula de hierro y cayó sobre Tel Aviv. Según los expertos, ese misil debe haber provocado graves daños en un radio de más o menos un kilómetro. Cayó dentro de la ciudad de Tel Aviv. Y sin embargo, Israel dijo que no, que no pasó nada, que cayó algo, que hacía una bengala y que no produjo nada. Como ellos siempre hacen, siempre se quieren hacer pasar como los poderosos, los invencibles, pero lo cierto es que desde hace más o menos diez días el aeropuerto Ben Gurion de Tel Aviv es un corredero de judíos escapándose a Israel. Aquellos que no son tan fanáticos y que tienen los medios, o sea, la clase media, la clase media alta, está huyendo de Israel porque saben que es invivible. Prácticamente la mitad del territorio ocupado por Israel está vacío, sobre todo en el extremo norte y en el extremo sur, la frontera con el Líbano en particular y la región más cerca de Gaza porque son permanentemente acosados por misiles que vienen desde el Líbano o cohetes lanzados desde el Líbano y la amenaza de que Irán responda de un momento u otro. En todo caso, aquí yo creo en eso y no quiero hacer larga la respuesta, no le agrega mayor dramatismo, no le agrega gravedad a la cosa, si lo que está buscando Israel es desesperadamente, así como Zelensky también allí en Ucrania, es una escalada en la guerra, en este caso con Irán, para que papá Estados Unidos se vea en la obligación de intervenir y están haciendo todo lo que pueden hacer, todo, esto es, por eso digo, no le agrega gravedad, pero le agrega espectacularidad, estamos hablando tú y yo de esto, los medios de prensa del mundo están hablando de eso, más allá que mataron nueve, ocho, diez personas, hirieron a dos mil, gravísimo, condenable, pero, digamos, en términos geopolíticos y al escenario de guerra no le agrega nada, sí están buscando que esto explote, que Irán responda, tire cuatro o cinco misiles potentes sobre Tel Aviv y esto cambie la cosa y entonces allí empieza la guerra. Lo que Zelensky fue a pedirle a Biden, mándame, déjame tirarle misiles de largo alcance a Rusia para que Putin se enoje, me invada y la OTAN tiene que atacar a Rusia. Muy sencillito, pero así funciona esta gente, eso. Hay quienes creen, Ariel, que esto es, o sea, lo ocurrido hace unas horas es incluso una especie de acto de berrincha de parte de Netanyahu contra Estados Unidos y esto ¿por qué lo planteamos? Porque, claro, a partir de lo que tú dices, que esto, digamos, que aunque no añade más dramatismo, sí le añade cierto afán de espectacularidad, de insisto de que la propaganda sionista se vea una vez más realizada, expuesta, a partir de un uso de ciberataque y algunos consideran que ha sido un ciberataque como tal, pero voy a este punto, que algunos consideran una falta de respeto incluso al propio Estados Unidos porque hace unas horas también antes del ataque se hablaba de la visita de un enviado de Estados Unidos a Tel Aviv, a Mos Hosten, a Mos Hosten, para ser más precisos. Y la pregunta es un millón, que es judío, raro, cuando mandas un mediador que es como si juegan el Barcelona y el Madrid y el el hincha fanático del Barça y es raro que se pueda imparcial, pero bueno, así son los hombres y Blinken también, ¿no? Blinken. No, claro, y subió. Sí, claro, ni hay que decirle victoria nula, ni hay que decirle victoria nula, ¿no? Como tú siempre dices, no lo olvidemos, ella es nula. Así es. Pero toda esta banda, lo digo así con todo respeto, toda esta banda, uno se preguntaría, a ver, llevas al mediador a Israel para que, en teoría, trates de calmar las aguas de cara a las elecciones, entre otras cosas, hay muchas cosas que se juegan en Estados Unidos también, pero a Netanyahu le vale, lo voy a decir con el perdón del francés, le vale madre, ¿no? O sea, Netanyahu dice, al diablo que me mandes a tu enviado, yo hago lo que quiero, este, quiero provocar un ataque en el Líbano, pues lo hago, que si esto escala, tú estás ahí para protegerme, que es más o menos el mensaje, ¿no? Uno se pregunta si ya estamos viendo precisamente esa versión de Netanyahu que perdió cualquier tipo de atadura, ¿no? Dejó de ser, este, un pitbull con bozal y que ahora le importa tres pepinos cumplir con la línea con lo que le puedan decir de Estados Unidos, ¿no? Porque yo imagino que hasta este punto no creo que sea muy conveniente para los demócratas que la situación escale en este momento, al menos en Medio Oriente. Entonces, ¿qué estamos viendo en este sentido, Ariel? Manda a Estados Unidos el emisario, este el mediador, el señor Horsstein, pero al final se da un ataque que hace todo lo opuesto a lo de transparentar las cosas o lo de calmar las aguas, ¿no? Sí, esta gente no... Yo creo que obviamente esto, no estoy inventando nada, para Israel, Estados Unidos es fundamental la vinculación con con los Estados Unidos de Israel, el vínculo endogámico que tiene Israel con los Estados Unidos. Pero yo creo que lo que terminó de mostrarle la la imagen o la foto a Netanyahu fue su visita a Washington, ¿te acuerdas? Hace un par de meses atrás cuando fue recibido, aplaudido de pie por todos los congresistas de los Estados Unidos, senadores y representantes. no olvidemos que todos reciben algún dinero del lobby judío de los Estados Unidos para llegar a ser congresista. No se llega si uno no dice que ama a Israel, que Netanyahu es bueno y que está bien que masacren a los palestinos. Si no, no se llega. Mira, esta chica latina, Alexandra, ¿cómo se llamaba? La latina esta que es congresista de... ¿Ocasio? Exacto, Ocasio, Ocasio. Y ella era muy progresista y todo, pero cuando le preguntaron ¿qué pasa con Israel? Digo, bueno, no sé, ¿te acuerdas? En una entrevista, es más, el otro día fui insultada en un restaurante allí en Nueva York, muy progresista. Ella, una latina súper, súper progre y de esas de... llegó digamos, de la mano de Bernie Sanders, la izquierda, entre comillas, más radical del Partido Demócrata, pero cuando le preguntaron de Israel, ¿usted condena el genocidio? Dijeron, bueno, no sé, dijo así, esta mujer, congresista de los Estados Unidos. Entonces, pero, Netanyahu terminó de hacerse un mapa claro del apoyo ciego que le brinda a la elite política y empresaria, pero política inmediática a los Estados Unidos a todo lo que hay a Israel, cuando fue, ya digo, hace dos meses, recibido de pie a los aplausos y a los abrazos y a los besos, mientras él decía un discurso absolutamente desopilante, porque hablaba de guerra, de ir a matar, los vamos a matar, y manos duos, una cosa que en un congreso más o menos lo que se busca es que los parlamentarios sean una expresión de equilibrio, de sensatez, de madurez, no, este hombre fue a decir vamos a la guerra y ustedes me van a venir a apoyar a mí y como lo aplaudieron de pie y bueno, fue recibido hasta por Trump, entendió que allí hay para Netanyahu, para los judíos de Israel lo único importante es lo que piense Estados Unidos. Y como Estados Unidos lo tienen en el bolsillo, ahora si el resto del mundo como está ocurriendo los condena, los rechaza, los aborrece por todo lo que están haciendo con ese genocidio allí de los palestinos a ellos no les importa nada. Entonces, además recuerda que me río por reírme, él fue allí, estuvo con Biden en Washington, hablaron de muchas cosas, se volvió a Tel Aviv y a los dos días manda a Ismael a matar allí, ponen el bombazo en Teherán contra Ismael a Hanieh, el líder de Hamas, que era el mediador, que era parte del grupo de las negociaciones de paz por parte de Hamas, o sea, mata al que además era político, no era militar dentro de Hamas, Hanieh era el líder político de Hamas y que además estaba sentado en la mesa de las negociaciones de paz y se lo matan y no le dijo nada a Biden, había estado dos días antes con él, eso sé por Washington, después me enteré yo que hubo una indignación en el Departamento de Estado porque dijeron pero ¿cómo? estuvo acá, cometió esto tan grave, no avisó, después fue Blinken allí también, bueno, había pasado con lo del bombazo que le tiraron al consulado de Irán en Siria, Blinken había estado dos días antes, no le informaron nada, cosa que no se hace, sobre todo es la potencia matriz, la nodriza de Israel es Estados Unidos, no, ellos ya pasan, en realidad hay quienes dicen y estos son los malos, las malas lenguas de siempre que en realidad quien gobierna Estados Unidos no es Estados Unidos sino que es Tel Aviv, pero bueno, así parece, así parece, a esta gente no le importa nada, ¿no? Enzo. me imagino considerando lo que y acá no se trata de favoritismo, pero considerando lo que es Donald Trump y el América primero, eso seguramente en su momento, si es que Trump vuelve al poder va a ser más que insultante y yo me pregunto hasta qué punto no sabemos, ¿no? pero este Netanyahu tenga esa autonomía para hacer este tipo de cosas, yo tengo la sensación al menos de que la figura de Joe Biden es casi, digamos, lejana a cualquier piso de respeto que uno pudiera tener con él, ¿no? Es la imagen que se ha ido desconfigurando con el pasar de los meses, deformando, ¿no? Pero es importante que hablemos de Estados Unidos, ¿sí? De las elecciones, porque también me gustaría tocar un punto, Ariel, que ha sido importante y que tú lo habías mencionado, recuerdo, hace algunas semanas, ¿no? Siempre tú, digamos, deslizando, tirando un poquito a la pelota, mencionabas como que, claro, en teoría Donald Trump va de cara a las elecciones, pero no sabemos qué pueda pasar en el camino. Y vaya que otra vez el asunto toma un tinte polémico, ¿no? Obviamente no es una noticia, ya se ha hablado de esto el fin de semana, pero me gustaría conocer tu apreciación, lo ocurrido en Florida, nada menos que en un escenario, digamos, donde no debería suceder algo como esto, ¿no? En el feudo, por decirlo de alguna manera, de Donald Trump, ¿no? En un club de golf que en teoría no generaría el mismo riesgo que estar en un miti. Un personaje, un personaje fue detenido, esta persona que en teoría se ha ido conociendo con el pasar de las horas, tiene una una admiración por Ucrania en el conflicto. Él es fanático del batallón a Sof, nada menos, estamos hablando de Ryan Roth, un personaje que incluso en su momento, según se dice, votó por Donald Trump en las elecciones del 2016 y que dice, después se sintió decepcionado, pero nuevamente se habla que esta persona intentó ultimar a Donald Trump el que pasó el fin de semana, pero nuevamente este espectro de violencia, del propio Trump que dice, yo siento que mucho tiene que ver el discurso de Kamala Harris, de Joe Biden, de los demócratas contra mi persona, tal vez no es que los manden a matar al propio Trump, pero con el discurso, con estos mensajes que intentan demonizarlo, hacen mucho eco y provoca precisamente que, vamos a decirlo así, el ciudadano estadounidense que tal vez no está siendo financiado, tenga motivos para poder encontrárselo un día al tipo y mandarlo al otro barrio, o sea, sabemos que la sociedad estadounidense y esto se comprueba, incluso hace poco salió también esta información de un niño de 11 años que estaba planificando un tiroteo, Ariel, imagínate, y uno se pregunta hasta qué punto esto afecta, puede generar que esta violencia como tal se termine dando un atentado, pero bueno, este asunto, Donald Trump nuevamente en la mira, un Donald Trump que vamos a ver si es que llega a las elecciones del 5 de noviembre, que es la gran pregunta del millón, ¿llegará o no llegará a Trump considerando estos últimos elementos, querido Ariel? Bueno, hay que decir que, Enzo, es curioso que a este hombre lo hayan intentado matar dos veces en el lapso de dos meses, bueno, en Estados Unidos han matado presidentes, han hecho atentados a presidentes, ahí está lleno de psicópatas armados, frustrados, alcohólicos, drogados, en fin, pasados de rosca de todo tipo, traumados, postraumados de las guerras que vienen, aquello que expresó la película, la primera película de Rambo, en fin, hay un cóctel totalmente tóxico y nocivo, yo he vivido en los Estados Unidos mucho tiempo y que tu hija pequeñita tenga que ir a una escuela donde hay un policía armado dentro del colegio que circula, que algunos maestros van armados, es raro para nosotros, para ellos es relativamente normal, pero yo no me quedaría con eso, yo la primera sensación, y aquí estoy hablando de sensaciones que tuve con respecto a esto fue cuando vi la imagen de este señor ahí, todo raro, todo mal vestido, una cara, después vimos filmaciones de él en Kiev, porque además formó parte o dijo que formaba parte, todo hay que ver cómo es relativo todo esto, de las brigadas internacionales que fueron a Ucrania para pelear contra los rusos, él decía que iba a matar rusos, estuvo allí en la plaza Maidán en Ucrania dispuesto a participar, a enrolarse, lo rechazaron, dice él, por su propia, por su edad y por su falta de entrenamiento militar y después regresa a los Estados Unidos donde se lo ve en plazas convocando a las personas que circulan para que vayan a pelear allí a Ucrania, lo entrevista el New York Times, lo entrevista el Wall Street Journal, creo, el Financial Times, no lo sé cuál otro, una televisora, o sea, no es un personaje que salió de, parece que el tipo ocupaba algún lugar, cito, y la insensación que yo tuve fue la de Lee Oswald, aquel que mató a Kennedy, que también, uno lo veía, no hay paralelismo, pero un lobo solitario, un desquiciado, ¿te acuerdas? Oswald se decía que había ido a Rusia, aparentemente sí, había sido Marín, después Marín, y creo que había ido a pelear, él había ido a Corea, años 50, 60, a la guerra de Corea, después se fue a Rusia, se hizo comunista, se casó con una rusa, volvió, entraba a una embajada, usaba un pasaporte raro, bueno, esto es lo mismo, viajaba, va a un lado, viene a otro, hago un paralelismo absurdo, ¿no es cierto? pero estas cosas que uno dice y este hombre que vivía diciendo que había que matar a los rusos, que había votado a Trump, pero que estaba decepcionado por Trump porque Trump dijo, ¿te acuerdas? que él esta guerra de Ucrania la va a terminar rápidamente cuando este hombre piensa que no, que a los rusos hay que matarlos a todos, en fin, yo no puedo elaborar ninguna teoría porque no tengo acceso a ninguna información especial, pero a mí me parece que es típica carne de cañón para que alguna institución de inteligencia con mucha inteligencia sobre todo de tipo psicológica pueda inducir, pueda, ¿sabes? estas cosas se hacen, supongo, porque he visto en películas, se los va llevando psicológicos a estos medios desequilibrados, se los va manejando y un día este hombre toma una iniciativa que por ahí alguien se la sugirió, alguien se la propuso o lo entrenó, sabemos que hay muchísimas experiencias de trabajo, de manejo psicológico de personas por parte de muchas agencias de inteligencia, lo ha habido a lo largo de las décadas y más, ya es público, es así, pero esto se refuerza con la curiosidad de que este hombre estuvo en Mara Lago, yo conozco Mara Lago porque vivía ahí muy cerca durante años y conozco cómo funcionan todos esos clubes de golf, son enormes espacios llenos de bosques como todo club de golf, pero como en los Estados Unidos todo es grande, esto es muy grande, pero este hombre estuvo 12 horas allí, no es que llegó, pasó y desde algún lado tiró, no, o pensaba tirar, estuvo 12 horas, se parapetó, dejó unos equipos, unas mochilas, puso una cámara para grabar, la iba a grabar, se puso su fusil, un fusil de una K-47, no lo sé, de un arma de asalto de grueso calibre y nadie se dio cuenta, el servicio secreto no se dio cuenta, este hombre lo trataron de matar hace dos meses, casi lo matan, hasta los que no sabemos nada nos dimos cuenta de las enormes fallas que demostró tener el servicio secreto, con esa chica del servicio secreto que no sabía si sacar la pistola, guardarla y terminó ella escondiéndose detrás de Trump, servicio secreto, las películas nos dicen que el servicio secreto es invencible, bueno, resulta que no, y ahora, estando este hombre ahí, allá a punto de, creo yo, de ser electo presidente, está lleno de servicio secreto, y nadie se dio cuenta que había alguien escondido hacía 12 horas, 12 horas ahí entre los árboles, yo lo conté ayer en una de mis transmisiones, yo por una cuestión personal, en los Estados Unidos estuve en un evento social, nada que ver, donde venía una gran autoridad política de los Estados Unidos, a una determinada hora, bueno, 5 horas antes, llegaron camionetas y perros y gente, y cerraron un área, todo alrededor, varias calles, el lugar donde se iba a producir el evento, yo era el responsable, nos preguntaron de todo, vinieron los perros, revisaron todo, entraron por todas partes, nos preguntaron quiénes eran las personas que trabajaban allí, hasta los mozos que iban a servir allí un drink, y era una persona que no era tan importante como este señor, y fue una cosa, realmente un rastrillaje impresionante, y este hombre, que está además al aire libre, al aire libre, por lo menos ver qué hay arriba de ese árbol, no lo sé, yo creo que si vamos tú y yo, si tenemos tú y yo que proteger al Jota, porque alguien lo amenaza, tú y yo seríamos más astutos sujetos súper secretos a gente que se les escapó y parece que uno dijo ahí hay alguien y tiró, a lo mejor era alguien que no le habían dicho, tú no tenés que ver nada, no tienes que ver nada, porque es raro, todo indica, y acá yo no hago más que hacer elucubraciones gratuitas, que este hombre, alguien lo pueda haber trabajado psicológicamente a lo largo de los meses, digamos, el perfil da perfecto, un fanatizado con fanatizado con aquello de Ucrania, fanatizado, sale en los medios de comunicación, lo trabajan un poquito, Trump dice que él va a terminar esa guerra, bueno, si lo llegaba a matar, digamos, el cuadrito, la cuartada estaba, era un fanático, era un loco, que enojado con Trump por esto, y lo mató, ya está, y ya que están lo matan ahí, entonces, no lo sé, no lo sé, pero en todo caso los Estados Unidos hablan de la democracia de Venezuela, de la democracia de China, ellos hablan de todo el mundo, pero nunca miran para dentro de su casa, siempre barren para afuera, nunca barren para adentro, son cosas muy raras, cosas muy raras, en todo caso, de todas maneras, y si vamos a lo general, ahí hay un, se ha radicalizado tanto la situación dentro de los Estados Unidos, emocionalmente, emocionalmente, que hace que, de todas maneras, aparezcan este tipo de personajes, que quizás, digo, no haya tenido nada que ver y, digamos, no haya habido nadie detrás de él, pero en todo caso, hay un, hay una radicalización muy fuerte, bueno, el propio Zelensky está diciendo que si la guerra se pierde es por culpa de los Estados Unidos, cada uno le va a buscar la explicación para no aceptar su propia responsabilidad, querido Enzo. Una locura total, entonces, una sociedad al borde del colapso, es como se plantea esta situación y bueno, insistimos, insistimos, escenario rarísimo de cara a las elecciones, no sé si antes la historia nos puede replicar algo como esto, pero en verdad, parece escrito, como fuese hecho por un guionista de telenovela, pero bueno, Ariel, hemos disfrutado esta conversación contigo como siempre y la gente seguramente se estará preguntando dónde podemos encontrar a Ariel Umpierrez en YouTube, por favor, cuéntanos, querido Ariel para el público que seguramente está interesadísimo. Sí, Enzo, querido, sí, como siempre, aquí en Geopolítica Ariel Umpierrez en YouTube, en Twitter, en Facebook, en Instagram, en donde más, en Odisí, en Rumble, en todas partes, estamos como Geopolítica Ariel Umpierrez, sobre todo en YouTube haciendo transmisiones en vivo, inclusive con algunos de los colaboradores de prensa alternativa también, Fernando Moragón, Juan Antonio Aguilar, en fin, los amigos que nos nutren, que nos llenan, que nos iluminan en esta gran confusión que es el mundo actual, que yo creo que no hay tanta confusión, la confunden, tratan de confundir para que los ciudadanos no vean claro. Doy un ejemplo, ya lo sabes y seguramente hablaremos, acabo de venir de Venezuela, estuve una semana en Venezuela y estoy sorprendido la ignorancia, la falta de claridad y de información que tienen los propios venezolanos, sobre todo los que viven fuera de Venezuela, siguen creyendo que la gente está muerta de hambre por la calle, que no hay comida, que no hay nada, que se llevan presos a la calle y yo me encontré un país completamente diferente, sobreabundado de comida, de bienestar, de calma, un país pobre, obviamente, no es Suiza porque debería ser más que Suiza pero los gringos se han ocupado y sobre todo las oligarquías criollas se han ocupado de que siempre haya sido la pobre Venezuela y la gente espera, piensa que tanto Chávez como Maduro deberían haber hecho un milagro, un milagro y hacer de eso Suiza. Se olvidan que desde el 2015 Estados Unidos le aplican unas sanciones y un bloqueo espantoso a ese país. Entonces, pero bueno, por eso, iluminar, iluminar, tratar de demostrar la otra cara de la verdad que yo creo que es la verdadera, eso. Así que un placer como siempre, muchas gracias por tus palabras y nos vemos la semana próxima si te lo quieres. Claro que sí, querido Ariel, muchas gracias por eso también, un saludo para todos nuestros seguidores en la descripción, ya lo saben, podrán ingresar al canal de Ariel Unpierre, suscríbase también a Prensa Alternativa, comente, comparta, que es totalmente gratis. Nos estamos reencontrando la próxima semana con Ariel, te esperemos hasta la próxima. Un abrazo.